Atravesamos una temporada muy dura, muy incierta, pero si de algo sabemos los muteros, es a levantarnos cuando nos caemos y cuando nos levantemos de esta, haremos lo que mejor se nos da, disfrutar, disfrutar de la ruta, de los compañeros del paisaje. De nuestras motos, es una de las risas, y será un tiempo para comenzar de nuevo, y aprender a valorar aquello que nos apasiona. Tiempo de que vuelvan a rugir los motores, de darlo todo en las gradas, para empujar a los nuestros, y celebrar la victoria. Demostrar que somos responsables. Y quedarnos en casa. Esperamos Luxes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!